¡Adiós! Loco, ¿qué hacemos? ¿Lo retiramos o no? Es una conferencia de prensa, yo creo que hay que respetar. Yo creo que hay que respetar esto que es una conferencia de prensa. ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué conversamos, loco? Me dijeron a Ruchito Valerio Valdivia, ¿los acabamos? Porque están haciendo el diseño, ¿los acabamos o no nos acabamos? ¿Qué pasó? Es una conferencia de prensa y hay que respetar. Por favor, que saquen a los que no son periodistas, que saquen, que saquen a la gente y no sean periodistas. Acá es una conferencia de prensa, acá es una conferencia de prensa. ¿Qué pasó? No, no, no. Entonces no. No son periodistas, ¿no? No, no. ¿Quieren atacar a los que pasan? No. No, no. El señor o cualquiera de ellos, si quieren filmar, ellos también van a estar en la conferencia. Pero si tienen acá adentro, afuera ni acá, nada, ¿por qué tienen que estar tomando fotos o filmando? ¿Están todos los trabajos? ¿Están todos los trabajos? ¿Están todos los trabajos? ¿Ustedes saben quiénes somos nosotros? No, no sabemos. Entonces, bueno, si no saben, ¿por qué tienen que estar mal? ¿Por qué tienen que estar mal? Señora Blades, ¿no se ha hecho la invitación formal a nosotros? Sí, atiértame. No sé qué expresión cumple los caballeros, ¿no quieren que nos vemos fotos? No, no, no se dice que tenemos que tomar fotos. ¿Saben qué局 se cumple yo? Esa es una conferencia. ¿Saben qué conferencia cumple yo? Pues yo estoy tomando fotos. No, 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 me enfoque, yo no te pedí que me enfoque, por favor.